La embarazada, sea un adolescente menor de 12 años, esta propuesta darán cédulas de identidad menores de 12 años de edad. Esto no es un problema del otro mundo, siempre y cuando, oigan esto, atiendan esto, que una gente tenga un documento llamado cédula, porque eso es lo que sirve, es un documento que sirve para tú identificarte y una serie de actividades. La preocupación mía está que entre la propuesta que tiene Estados Unidos, la perversa, un gobierno perverso, no el pueblo de Estados Unidos, porque el pueblo es una cosa, el pueblo de Estados Unidos es un pueblo maravilloso, históricamente ha demostrado que aún siendo más joven que Europa, Estados Unidos es dueña del mundo, pero los gobiernos que ha tenido Estados Unidos han sido fatales. Entonces, esto que ustedes ven aquí parece algo inocente, pero dentro de la propuesta que tiene Estados Unidos, Canadá, Francia y otros países de Europa, es la unificación de la isla, aunque aparezcan una serie de izquierdosos dudosos de qué son y no son, que quieren alguna vez decir que no es posible la unificación de las dos islas por un problema de cultura, porque ellos tienen una cultura, nosotros la otra, y eso va a ser imposible. Eso no es cierto. Las necesidades hacen que muchas cosas se resuelvan. Además, en el hecho, en el hecho real, la unificación ya es un hecho. En un país que de 100 mujeres que paren, 80 son haitianas, es un país que está prácticamente resolviendo un problema como si se tratara de un problema real de este lado. Tenemos de 3 a 4 millones de haitianos viviendo aquí. Entonces, ¿de qué carajo me hablan que no va a haber una unificación? Lo que falta son pasos, y este es un paso legal. Esto que ustedes ven aquí, son propuestas de Estados Unidos de que se les dé cédula, y eso va a permitir que una haitianita embarazada por un dominicano, la haitianita con su cédula puede declararlo que es de John Marco. Su papá, John Marco. Y el muchachito hay que darle el nacimiento como John Marco. Yo en eso no tengo ningún tipo de problema, que le den coño nacimiento a todos los muchachos que nacan aquí, porque aquí eso lo hacen en Estados Unidos. Aquí los dominicanos, es una costumbre de ir la mujer embarazada y dar a luz, y el carajito o la carajita nace americano. Ahora, lo que a mí me duele es que el caso de Haití ha sido impuesto por Estados Unidos. Ha sido una imposición del imperialismo norteamericano. Si eso se hubiese dado de forma natural, no hay problema. Y esto que ustedes ven aquí, eso son parte de la propuesta de Estados Unidos, para ir legalizando a los haitianos. O sea, haitiano con haitiano, porque hay una ley que se llama, su tierra, su sangre, su género, su eto, términos que lo engalanan para joder nomás a los dominicanos. O sea, que si es por darle el nacimiento por haber nacido aquí, o darle el nacimiento por un problema sanguíneo. Entonces, eso que ustedes ven ahí, ese gancho de darle cédula, eso es una forma de ir legalizando a los haitianos que nacen aquí. Que le digo, yo no tengo inconveniente, pero si es por imposición de otro país, hay que protestar, hay que rechazar esa medida. Así como no han puesto la medida de traernos a ese grupo de haitianos, romper la cultura, que el dominicano no quiere trabajar la tierra, que la capital, la parte de hacer zanja en los sitios duros, y esa vaina no es del dominicano, eso lo hacen los haitianos, con una jodida maquinaria, que rompe. Yo he visto casi aquí en San Francisco, cuando hay que romper cosas duras, he visto haitianos. Y yo quiero explicarle a ustedes que nada de eso se ha dado por forma natural. Hay dos formas de tú madurar, plátano o guineo, o otra fruta, el mango, que me encanta, que es vía natural, o poniéndole carburo. Cuando tú le pones carburo, tú estás cambiándole la naturaleza a esa fruta. Cuando es por vía natural, entonces, la unificación de la isla por vía natural, no tiene problema, ¿eh? Ahora, por imposición, eso sí trae problemas. Y lo han logrado de una forma rápida. Eso lo han logrado, y eso trae consigo una educación negativa para la República Dominicana. Yo he visto dominicanos afirmar y decir que el dominicano no quiere trabajar la tierra. No, esa propaganda se logró montarla y los resultados están ahí. Que no hay dominicanos. En La Malena, en La Malena, donde yo tengo 29 años, no hay dominicanos para echar días. Yo tengo dos haitianos en la casa de protección al proyecto y no encuentro dominicanos para sustituir esos dos haitianos y meter dominicanos. Pero esa es parte del trabajo que se encargó Estados Unidos de producir el éxodo o la venida de los dominicanos del campo de una forma fácil, inteligente. ¿Cómo? Desde la época de Balaguer ya habían acuerdos. No haga nada para el campo. Hubo un momento que a Balaguer le hacían préstamo, el VI y una serie de cosas. Cosas estas que hay, hay algunos préstamos esos que Balaguer los rechazaba. Cuando se leía el contenido, el compromiso que había. Balaguer rechazó préstamo, oigan, Balaguer rechazó préstamo de acuerdo al compromiso que había que escribir y firmar. Y entre esos compromisos, Balaguer le dijeron, le prestamos un millón de pesos por decirle algo y apenas puede invertir usted 100 pesos para el campo. Eso hizo que el campo se deprimiera. O sea, no hacerle carretera, no hacerle escuela, no hacerle hospitales, no hacerle nada para que el dominicano terminara en la ciudad. Todo eso fue planificado. Y al dominicano bajara a la ciudad y comenzara a meterse a motoconchistas, a banqueros, a vendedores de puntos de droga, a algunas muchachas, vendé la naga. O sea, cuando aprendieron todo eso, regresar al campo ya se había roto una serie de fenómenos naturales que es propio del hombre. No es lo mismo un mono nacido en un zoológico que un mono nacido en la selva. Y a nosotros no planificaron esta realidad que estamos viviendo. Yo quisiera, como dice Joe Paulino, hacer un encuentro para ver cómo restablecer el campo de forma tal que un porcentaje pueda crecer de dominicanos para trabajar en el campo. Porque el problema está que como aquí no se respetan ningún tipo de las leyes, los haitianos, al no respetar tampoco las leyes dominicanas, se convierten en un problema para la ciudadanía. Cada vez que yo veo a un haitiano en vía contraria, digo, mira esa vaina. Este extranjero, como le llaman, no respetar la propia ley y protegido en la oficina de trabajo, tú vas con un conflicto con un haitiano y a ellos le bajan líneas que tienen que proteger el haitiano ante la actitud criminal de los dominicanos. Ustedes se cuentan, eso es parte de la propaganda, de la cultura, que hay dueños de fincas que quieren haitianos para pagarle menos. Quien han puesto en la malena el precio de 500 pesos y 600 con comida hasta las 4 han sido los haitianos porque es que no hay dominicanos. Quien ponen las reglas son ellos y fácilmente te someten porque lo educan, lo forman para que vayan a la oficina de trabajo y fácilmente te dan un tablazo fácilmente porque eso es parte de la política, eso es parte de lo que están haciendo y esta bendita cédula que quieren inventarse de un momento a otro, de 18 bajar a 12 años, ¿de dónde esta pendejada? ¿de dónde viene este invento? Por eso yo no creo que esto tenga intenciones sanas. Esa pendejada tiene intenciones criminales, tiene intenciones malignas, tiene intenciones feas, eso tiene intenciones extraordinariamente feas, muy feas, eso que ustedes ven ahí es parte del proyecto de los países que quiere la unificación y que andan buscando ya la legalización total de los haitianos. Y este gobierno, este gobierno de Luis Sabinader llegó al triunfo, llegó al poder porque se comprometió más que lo demás a ofrecer todas esas disposiciones y lo verán ustedes. Luis Sabinader. Ese movimiento que tiene Luis Sabinader de cinco inauguraciones, seis son privadas, es parte del proyecto, la privatización del país, vender todas las vainas que quedan del gobierno. Trujillo dejó, Trujillo dejó 57 empresas que eran de Trujillo, pero la dejó aquí. Hasta ahora, Trujillo no se le ha descubierto una cuenta bancaria de cinco dólares fuera del país. Por lo menos tenía esa gracia, ese dictador. y aquí cualquier mierda te tiene millones fuera del país en banco. Recuerdan la discusión de Margarita que sometió y no pudo el comunicador de Santiago no pudo demostrar que Margarita tenía dólares fuera del país y hasta esta fecha tampoco lo han podido demostrar y aquí cualquier carajo te tiene cuenta en dólares. Vi ahí que suspendieron una empresa de esa nueva, suspendió el seguro en dólares que tenían los funcionarios o que tienen muchos funcionarios. Seguro, seguro médico en dólares, que hay que pagarlo en dólares. en dólares.